Más, más, más Más, más en tu cuerpo Más, más, más Debió saber Su mente no convence este ser Prefiere ser De piedra que besarte, bebé En otro lugar En un lugar Tu puderás Tu gran señal No, no busques más En tu cuerpo No, no busques más No, no busques más En tu cuerpo No, no busques más Entrega un plan Honores en el tiempo Y de más No, no busques 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 más En tu cuerpo No, no busques más 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 En tu cuerpo No, no busques más No, no busques más No, no busques más